Muy buenos días a todos. Encantado de estar aquí en un actor tan bonito y tan chulo como es este. Con un reconocimiento a una chica que ha logrado un índice de la empresa. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a recibirlo todos con un fuerte apóstol a Carlota. ¡Venga, Carlota! Hoy es un día especial, hoy es un día bonito. Lo es cuando se abren las puertas de este salón de actor, de la casa de la viña, de la casa de todos los alcoholisanos. Y es que hoy recibimos nada más y nada menos que a toda una subcampeona de España de Gros. Ser subcampeona de España, una niña de tan solo 11 años, significa que solo hay una persona mejor que ella en todo un país tan bonito como el nuestro. Y yo creo que son más que méritos para que desde el ayuntamiento tengamos ese detalle de hacerle un reconocimiento institucional. Nuestra más infelera enhorabuena a Carlota por sus logros deportivos conseguidos y en especial por ese segundo puesto en el Cross Internacional de Ataporta en categoría Asuntos de Femenina. Y desde luego darle muchos ánimos para seguir entrenando porque todos sabemos que es la base fundamental para poder conseguir logros deportivos. Eres la segunda España, fíjate si es grande España y tenemos aquí a la segunda. Pero no solamente tenemos el presente y la fiesta de hoy, tenemos un futuro para ella prometedor, un futuro lleno de éxitos. Y permíteme que te diga Carlota que eres el ejemplo de las nuevas generaciones, de las chicas y de los chicos. Ese ejemplo de superación, de trabajo, de esfuerzo, todo eso es lo que te ha llevado al éxito. Bueno, pues porque yo creo que se da todas las circunstancias que hay que darse para hacerle un homenaje, un reconocimiento a Carlota. No olvidemos de que es subcampeona de España de su modalidad y eso creo que por parte del ayuntamiento y por parte del pueblo de Alcoriza se merece su reconocimiento. Nosotros estamos encantados pues de tener a personas como Carlota que aparte de su esfuerzo, de su entrega, de su ilusión por el atletismo en este caso y por otros deportes como el fútbol, porque hay que recordar que esta chica no solo practica el atletismo, que practica otros deportes, pues es un honor para nosotros, para los alcorizanos poder disfrutar de personas que aparte de su éxito, de su éxito personal, pues no cae duda de que llevan el nombre de Alcoriza por todos los sitios que están y en este caso de Carlota, todo lo que le queda de llevar el nombre de Alcoriza. Es una camiseta del club Alcoriza Fondistas que Carlota nuevamente nos va a firmar y la colgaremos en el polideportivo, en el piso de arriba, para que esté ahí para siempre. Sobre todo para los más jóvenes, desde luego que sí, siempre nos vamos fijando en referentes deportivos más a nivel nacional, internacional, en nuestros pueblos padres, pero bueno, ella, como ha dicho bien el alcalde, ya es en sí misma un ejemplo para todos sus compañeros y compañeras. Que nos cuentes algo, Carlota. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Qué te parece todo esto? Un chulo. ¿Nos quieres contar por qué haces deporte, qué te gusta y sobre todo esa carrera en la que llegas a su carrera? Cuéntanos algo, Carlota. Porque me lo paso muy bien haciendo el esporte con mis amigos y mis padres y me gusta mucho y así paso el tiempo muy bien. Carlota, ¿cómo fue esa carrera que te ha hecho subcampeona de España? Nada más y nada menos. ¿Cómo ha sido la carrera? ¿Cómo fue? Fue muy chula, al llegar fue muy ilusionante y cuando terminamos muy contenta. ¿Cómo empezaste en este deporte? ¿Y por qué te gusta tanto? Empecé de pequeña corriendo y me gusta mucho porque lo hago con mis padres casi todos los domingos. ¿Y por dónde entrenas? Entreno en Alcañiz y gracias a Luis y a Ángel por tantos días de entrenamiento y a los fondistas también. Bueno, ¿cómo habéis acogido esta noticia del subcampeonato de España? Bueno, pues fue una sorpresa. La verdad, Carlota lleva muchos años corriendo por aquí. Lo que son los cross comarcales, sí que lo hacía bien, pero no imaginábamos que a nivel nacional, a nivel internacional, en el cross de Atapuerca lo hiciera tan bien. La verdad es que fue una sorpresa para todos. ¿Y cómo volvéis estos últimos años? Bueno, sobre todo les decimos todos los días que esto consiste en disfrutar, pasarlo bien y hacer deporte. Luego lo que tenga que llegar, llegará. Pero sin más miras. Simplemente disfrutar. Muchas gracias por acordaros de mí. Muchas gracias por acordaros del deporte escolar, que el aletismo los anima a todos a practicar el coche. ¡Gracias! ¡Gracias!